Ángeles Armisen ha tomado posesión como presidenta de la Diputación de Palencia en una investidura en la que el tema de la despoblación ha marcado los discursos de todos los portavoces. El Pleno de Constitución de la Diputación eligió a Armisen con 14 votos a favor de los 25 diputados provinciales. La ya presidenta, tras hacer balance de la anterior legislatura, apuntó en sus palabras la necesidad de acometer el desafío demográfico. La Diputación de Palencia se compromete desde el primer minuto a garantizar la igualdad de derechos de los palentinos que opten por vivir en los pueblos. Intentamos todos los días remover los obstáculos para que esa igualdad sea real, para que pase de la igualdad legal a la igualdad real. Además de una responsabilidad política, entiendo que es un compromiso moral y de justicia social. Armisen destacó el papel de la Diputación en el descenso del desempleo en la provincia y su desarrollo económico y manifestó su interés de trabajar en los próximos años codo con codo con todos los partidos políticos con representación en la institución. El reto demográfico también ha estado presente en el discurso del portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, quien ha subrayado que Palencia a día de hoy no es una tierra de oportunidades ya que sigue perdiendo población. Por su parte, desde Ciudadanos, Jorge Llanos, destacó que Palencia solo tiene futuro si se atrae a gente para conseguir estabilidad. Por último, el portavoz de Ganemos, Eduardo Hermida, también destacó la importancia de este tema.